Hola a todos, ¿te has preguntado cuál es el juego más épico, la serie más reñida, esa que la gente jamás podrá sacar de sus mentes? Bueno, realmente hay bastantes. Prepárate para un viaje en la historia de League of Legends, la serie más épica. En los últimos años esta tendencia ha desaparecido, pero para los nuevos y los viejos seguidores, no me dejarán mentirles, hace apenas unos años, desde su llegada a LOL, los coreanos habían dominado absolutamente todo, estaban a luz de distancia de otros equipos. Realmente recuerdo como todos los analistas decían que el mundial era un torneo para coreanos, con equipos de relleno. La aspiración de todo equipo era que no les tocara contra los coreanos para poder llegar más lejos en el torneo. En 2015 tendríamos el primer MSI, obviamente con un SKT favorito, viniendo super dominantes desde el comienzo, invictos en la fase de grupos, pero del otro lado tendríamos al campeón chino. Un duelo de titanes sin duda, pero aún así todos pensarían que sería un torneo más para SKT, pero qué equivocados estarían. La serie empezaría con un SKT dominante, teniendo de carrilero central a Isihun. Aún así desde ese momento SKT se daría cuenta que no ganaría la serie fácilmente, ya que aunque se llevarían el primer encuentro controlando bien el juego, en fase de líneas sufrirían. Notarían que sus rivales no solo estaban a su altura, sino que tenían destellos de superación en algunas ocasiones. Aún así, SKT sabía controlar mejor las batallas y el macrojuego, lo que le ayudaría a llevarse el juego. En el segundo se pudo ver un SKT muy diferente al del primer juego, confiado, proponiendo, saltándose las torres rivales, y ese sería su peor enemigo. Empezarían el juego con una invasión que perderían garrafalmente. Luego, aunque el equipo intentaría reponerse con jugadas super agresivas, les pasaría la cuenta, muriendo en varias ocasiones. Este juego sería el más frenético de la serie, porque todo el mundo podía ver cómo SKT tenía el control de la partida, pero los chinos peleaban cada oportunidad, sabiendo que tenían la ventaja para ganar esas peleas. Los chinos no ganarían de manera limpia. Sería en base a pelea tras pelea. Se abrirían camino a la base enemiga después de repetir esta fórmula en muchas ocasiones. Lograrían llevarse un juego que en un principio parecía imposible de ganar. Aún así, el público sabía que estos no habían ganado de manera dominante, y que era cuestión de tiempo para que SKT tomara las riendas del juego una vez más. Y otra vez más, no podían estar más equivocados. Para el tercer juego sería la primera gran estompeada para SKT a nivel internacional. Vimos un EDG como se vio en la liga china, super agresivo con jugadas que los coreanos no podían prever y no dejar respirar a su rival desde minuto 1. El tercer juego terminaría en menos de 30 minutos con un marcador de 5 kills para SKT y 28 para EDG. El til de los jugadores de SKT que no entendían cómo estaban perdiendo la final. Era tan grande que tiraron su render. Y EDG que como máximo le daban un juego, ahora estaba un juego de ganarle a los coreanos. Pero no todo estaba acabado. Porque ¿qué haces cuando te va mal en una serie? Metes a Faker. ¿Qué haces cuando un video tiene pocas visitas? Metes a Faker. ¿Qué haces cuando quieres que tu equipo sea multicampeón? Así es gente. Hasta el momento Faker no había jugado. Y en su lugar estaba Isihun. Así que para cambiar la mentalidad del equipo que acababa de ser destrozado, Faker era la opción necesaria. Y sí que lo haría bien. Realmente bien. Faker acabaría con un Kasadin 7-0-12. Y aunque su equipo estaría en problemas en algunas ocasiones, el midlaner sabría llevarlos a todos a la victoria. Ahora sí gente. Pasemos al juego 5. Ambos equipos a un paso de ser campeones. SKT confiaría todo. Absolutamente todo a Faker. Dándole un aleblanc. Un aleblanc que como dato curioso, Faker jamás había perdido con este campeón. Hasta la fecha. El juego se desarrollaría en un principio a favor de SKT. Pero tendrían un error. Un vendría siendo desde la fase de bloqueos. Dejando todo en manos de Faker. Dejar todo en manos de un jugador está bien. Pero te arriesgas a algo. Que si tu jugador es atrapado, muere o le va mal en la partida. Al tener otros 4 jugadores que son tanques te queda sin daño. Aunque Faker le iría muy bien. A su equipo no. Y en un momento de presión sería atrapado al minuto 36 en el sector del Baron. Sin este jugador su equipo no podía hacer prácticamente nada. Lo que daría la primera victoria internacional en un evento de Riot Games a un equipo chino. 5 juegos. 5 juegos de ver como el equipo del que nadie tenía confianza le arrebataría el título al mismísimo SKT. A base de jugar a su manera. A base de ser más inteligentes. Donde veríamos a un equipo no ganar con un estilo de juego limpio. Sino a su propio estilo agresivo. Que dejaba a su rival sin opciones. Si de casualidad llegaste a ver esta serie en vivo. Estoy seguro que no lo olvidarás nunca. Simplemente una de las grandes joyas del que se ha dado en una final a nivel mundial. Gente hay muchas series realmente buenas. Pero realmente creo que esta podría ser la mejor de todas. Los pongo en contexto. Final del mundo 2016. SKT llegaba por tercera ocasión a la final. Y venía como favorito total. Este equipo acababa de vencer en semifinales al campeón coreano Rocks Tigers. Por cierto también fue una serie super épica. Recomendadísima. Mientras que su rival Samsung llegaba por segunda vez a una final desde 2014. Una batalla de equipos coreanos en su máximo esplendor. Samsung llegaba como un equipo que realmente había tenido un camino muy fácil para llegar a esta final. A diferencia de SKT. Enfrentándose a Clone 9 en cuartos. Y H2K en semis. Entrando al mundial como el tercero de Corea. La serie empezaría como debe ser. Un juego súper. Súper reñido. Casi una hora de juego para dos equipos que pelearon con todo. SKT sacando la ventaja en mid game pero perdiéndola en late. No podían cerrar un juego que casi era para ellos. Al final aprovecharían esa ventaja. Echen la base enemiga y se llevarían el primer juego. Para el segundo juego tendríamos dos equipos más sueltos. A diferencia del primero. Estos jugarían de manera más agresiva. El juego se mantuvo estable. Sin ventaja para ninguno durante los primeros 15 minutos. Pero SKT poco a poco fue asfixiando a Samsung. Al punto de dejarlos sin opciones de juego. Superándolos en batallas. Oros y objetivos. Parecía un juego fácil para SKT en instancias tardías. Se llevarían el segundo juego. El marcador hasta ahora iba 2 a 0. A favor de SKT. Pero aquí es cuando se pondría interesante para el mundo. Samsung haría el milagro más adelante. Ya que en el tercer juego empezaríamos con un Samsung que parecía derrotado. Para el minuto 25 el marcador iría 0 a 7. A favor de SKT. Con un SKT habiendo ganado dos juegos anteriores y dominando el tercero. Por completo parecía un mundial más para la escuadra coreana sin complicaciones. Pero para minuto 30 los jugadores demostrarían por qué merecían estar en esa final. Empezando con emboscadas y muertes aisladas. De poco a poco fueron remontando esos 10 mil de oro de diferencia. Tomarían el varón muy arriesgado. Que le daría el giro 180 grados a su partido. Pero el juego no estaba ganado ni mucho menos. Batalla tras batalla. Cada una más difícil que la anterior. El público no paraba de gritar. El equipo que estaba a un minuto de perder estaba empezándole a ganar a SKT. Pero gente, ustedes pensarían que fueron batallas que ustedes están acostumbrados a ver en cualquier juego. Pero no. Estas duraban minutos enteros. Minutos de batalla tras batalla que no parecían acabar. Samsung se había ganado al público del juego. Este juego duraría más de 70 minutos. ¿Escuchaste bien? 70 minutos de acción pura y un público apoyando a Samsung que no se daba por vencido. Ahora este Samsung que había ganado tenía una chance más de ser campeones. Para el cuarto juego no ocurrió lo que hablamos en el pasado. En esta ocasión se notaba la madurez y preparación de ambos equipos. Empezando el juego sin estar derrotados o demasiado agresivos en su juego. Un juego más donde no se arriesgarían a más. Un juego más de 50 minutos donde estuvo reñido hasta el último instante. Aún cuando Samsung estaba a punto de ganar parecía que SKT seguía teniendo oportunidades de darle vuelta a la partida o a una pelea. Amigos, por mucho que me gustaría expresarles qué tan épico fue, me parece imposible. Una final donde SKT estaba a un minuto de ganar pasó a ser una de las finales más competitivas de la historia. Jamás en la historia ha habido o se ha repetido una final a cinco juegos. Un juego más donde hasta el minuto 15 ni siquiera se tenía idea de quién podría ganar. En esta serie el nivel de los dos equipos era prácticamente el mismo. En ningún momento de los cinco juegos se sintió un equipo supremamente superior al otro, pero al final se cometería un error simple. Un error tan pequeño. En una partida normal normalmente ni siquiera se notaría, pero al nivel que estaban estos dos equipos, sí. Simplemente un paso al frente te puede costar millones de dólares, un campeonato mundial y todo el esfuerzo del año en menos de un segundo. En el minuto 36, Ruler, el tirador se extendería solo un poco con Jhin. Solo un paso, lo que le costaría la muerte del soporte, la pérdida de presión del mapa, la pérdida de visión en la parte superior de la jungla, el varón y un dragón ancestral para SKT. Todo por un simple paso. Samsung pasaría de llevar o estar en la par en la partida a ser un equipo reactivo que poco a poco perdería el último juego. Aún así se recuerda que el equipo jamás se rindió, lo dejaron todo, absolutamente todo. Y sí, fue un pequeño error el que los hizo perder, pero sin duda se fueron con la cabeza bien en alto. Ahora pasemos al mundial del 2017 donde se hizo historia. ¿Recuerdan que al principio mencioné que los coreanos eran considerados dioses invencibles en League of Legends y que nadie les podía hacer frente? Bueno, esa época estuvo vigente desde la llegada de los coreanos al mundo competitivo hasta 2017, cuando un equipo descifró la clave de cómo ganarles o al menos de cómo estar a su nivel. Pero vayamos por partes, la serie empezaría no como las otras. Esta empezaría con un stomp total. Y era lo esperado. Un clasificado de Europa contra el multicampeón coreano SKT. Realmente nadie confiaba en Misfits. Sí había quienes lo apoyaban, pero también eran realistas. SKT cerraría el primer juego en apenas 25 minutos con un marcador de 16 a 1. Después de este resultado tan desastroso, apenas la serie acabando de empezar, Misfits cambió en su totalidad su estilo de juego. Sabían que un estilo que imitaba el estilo de SKT no los llevaría a ninguna parte. Literalmente estaban jugando contra SKT y copiarle solo daría una versión peor de lo que era el otro equipo. Así que decidieron jugar a su manera, con picks de comodidad y cambiando el enfoque y ritmo de juego al que se tenían acostumbrados a jugar. Con un Blitzcrank y una composición dispuesta a proteger y enfocar todo al ADC de Misfits, no les costó llevarse el segundo juego. En apenas 26 minutos este juego ya estaba cerrado y SKT no entendía exactamente cómo habían perdido de tal manera. Los habían tomado por sorpresa. Para el siguiente partido el equipo europeo volvería a optar por una estrategia parecida, tanques, escudos, enfocando todo al ADC. Con un estilo súper agresivo donde demostrarían que no era el campeón quien hacía esto, sino los jugadores al jugar como sabían jugar. Con una Leona propondrían un juego sumamente agresivo, no dejando a SKT hacer nada en los primeros minutos. Esto le alcanzaría para hacerse con el control de la partida y aunque en algún punto empezaron a perder, la retomaron con un varón. Para este punto el marcador estaba 2 a 1 a 4 de Misfits, un equipo que apenas había clasificado a las eliminatorias hizo soñar a su continente, empezando ganando el tercer encuentro de manera contundente, con ventaja en kills, oro y hasta un varón. Pero sería esa misma agresividad quien los haría sobreextenderse al minuto 27, hasta donde habían tenido el juego a su favor. Aún así, SKT lo puedes tomar por sorpresa, pero apenas le devuelvas el control y te estudió no te esperan cosas buenas. Misfits había repetido la misma estrategia en su composición ya 3 veces con este juego. Tanques, escudos, iniciación y un jugador que te carree la partida él solo. Ese error que cometieron entrando a la base de SKT, más la repetición del mismo estilo de juego, llevarían a SKT a tomarlos por sorpresa en una batalla decisiva, donde ganarían al instante dejándolos en un quinto juego. Un quinto juego donde la agresividad de Misfits les pasaría la cuenta por completo, esta vez de manera fulminante, proponiendo, llevándose 3 dragones de infierno, teniendo un midlaner super fidiado, pero SKT comprendió que solo tenían que hacer una cosa, esperar el error. Un error que llegaría tarde o temprano con esa velocidad de juego. Y este error sucedería, acabando el juego en un segundo. Aún así, Misfits llevó a un mejor de 5 a un equipo coreano y sentó las bases para lo que sería el futuro del competitivo. No intentes ganarle a tu rival haciendo lo que hace, copiando todo lo que hace y por qué lo hace. Desde ahí ya estás dejándolos en ventaja total si juegas en sus términos y al final no serán ellos. Pues quién lo diría, ellos sí son ellos. Misfits marcó un estilo que era diferente, algo a lo que los coreanos no pudieron reaccionar. Todo el mundo jugaba con ellos y al momento de que llega un equipo que no juega en tus términos y aparte juega en los suyos y lo hace bien, es cuando llega el fin de Corea. Se podría decir que Misfits marcó este fin de la era coreana. Después de ese año, Corea no volvió a ganar un evento internacional más. Y bueno amigos, realmente quería traerles más juegos épicos, pero realmente me extendería muchísimo y ustedes no verían el video completo. Mejor dejémoslo para una segunda parte. ¿Realmente crees que alguno de estos tres ha sido la mejor serie de la historia? Para mí el juego de SKT y Samsung sin duda es el primer lugar, pero puede que tengas una opinión diferente. Déjala aquí abajo en los comentarios. Espero les haya gustado el video. ¿Cuál ha sido la serie más épica de la historia para ti? Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos.